weón no sabe weón putas de la nada el otro día usted ya conocen a mi amiga sandra los que no lo conocen pues unas amigas una amiga streamer y de la nada el faraón love shady la aceptó una entrevista bueno seguramente faraón love shady con los huevos bien calientes le dijo está bien vamos a hacerte una entrevista entonces fueron y sandra dijo te invito a cualquier restaurante no y bueno está bien de puta madre entonces va entonces le invitan a un restaurante medio caro de carnes hicieron el directo ahí muy buena onda y todo pero sandra le dijo literalmente es lo que me contaron yo no lo he visto así que mándenme un vídeo yo no me lo puedo creer gente es la mejor anécdota le dijo pide lo que quieras weón se pidió creo que lo más caro el menú una una picaña un un filé viñón de baby beef comió como cinco platos del concha sumario con con jarra de chiche y todo weón y ya eso está bien o que dije ok bueno está bien ya se pidió lo que quiera pues está bien no o sea le está aceptando la entrevista sandra le beneficia está bien pero el problema está que creo que el pide lo que quiera se lo tomó extremadamente muy literal el faraón love shady y terminó la cena literalmente terminaron de comer vino hermoso viene y regresa diciendo algo más señores que ya va a cerrar la cocina el faraón no sé si es verdad me lo han contado el faraón dice sí 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 claro que sí de cinco salmones para llevar un filé viñón una carne también para llevar de una jarra de chiche para llevar cuatro pescados para llevar y todo lo que tienen en la cocina para llevar a mi casa por fondo gracias y yo a la mierda cuando me dijeron que sandra se había gastado dos mil y pico soles yo pensé que era un restaurante caro que puta de normal cuesta pero otra cosa es que en la anécdota haya pasado un restaurante normal de carnes y que la cuenta haya salido mil seiscientos soles porque el faraón love shady se pasó de conchudo pero eso es muy distinto mentira yo no sabía que el faraón love shady se había pasado de conchudo huevón y creo que me dijeron que sandra de propina dejó 20 soles huevo huevo aquí te juro te juro que yo no lo yo no lo he procesado y yo no entiendo por qué la gente no está hablando de eso gente hablando en serio y ya me pareció mal yo no voy a defender a sandra tampoco porque flox me dijo que intentó salvar la situación diciéndole a sandra o diciendo a la mesa oye no ya creo que ya cerró la cocina ya ya no ya no ya y sandra insistía y decía no 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 creo que está abierta eh no no sí sí pidan lo que quieran no tranquilo pidan chicos pidan todo lo que quieran a ver a ver le metieron bueno va a sonar mal porque es una una dama caro eh salió caro salió caro pero bueno no sé yo creo que es una buena anécdota 1.600 soles creo que salió la cuenta no es una anécdota con ese precio es una buena anécdota bueno mándenme el clip que quiero verlo lo quiero contextualizar me lo faraón deja pobre a a huevo puta madre voy a regresar a and insane 2016 reaccionando esto pero bueno me gusta darle faraón deja pobre a sandra al pedir comida para llevar la cúspide de la concha de gente a ver a pasar tendrá algo más para es un conchazo cuatro salmones para llevar pero 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 faraón que como pero pero para esperate un momento llevo dos segundos de clip y esto es increíble ya eh a pasar tendrá algo más para está pasando huevo hoy cuatro salmones para llevar hoy no se va a meter la la mano a la boca espagueti y papas para llevar el salmón lo puedes calentar pero eso frío sabe horrible igual ya yo me los arreglo ya he dicho pero ya que voy a pedir el salmón es que el salmón y yo ya he dicho a alguien que me lo traigo ya te voy a repetir ya cuatro a la mí que ya he dicho ya que alguien me traiga a mí no te voy a repetir bueno está bien te voy a repetir ah está fuerte esto eh está fuerte men y eso que voy 40 segundos y ya estoy indignado eh indignado desde la forma en como come y se saca el fideo de la boca e indignado hasta el punto del nivel de conchudez que puede tener bro este este no es el hijo que yo recuerdo eh en mis épocas de youtuber estos modales no tenía mi hijo eh estoy decepcionado como padre yo ya he dicho a alguien que me lo traigo ya te voy a repetir cuatro salmones para llevar sí y tres papas tienes ancochado papas al horno sí tres papas al horno o sea viene con complemento el salmón o sea el salmón viene con acompañamiento tú escoges la papa frita o escoge papas al horno, papas al horno con queso sin queso con queso tres, tres, tres salmones jajajaja y Sandro está con una cara de mierda jajaja me hubiera ido a pardos chicken huevón jajajaja 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 Sandra está con una cara de mierda me hubiera llevado a Villa Chicken huevón a Rockies, a Norquies m***a puta ahí se habría pedido cinco pollos pero por lo menos nos salían mil seiscientos soles ala Dios santo pero es mi gol lo ofrecio si pediría para llevar el mozo se acercó a la mesa para preguntar si lo querían para llevar pero no comida extra sino el esmigo leste pidió o sea preguntó si querían para llevar porque efectivamente el plato del faraón estaba repleto o sea no había terminado de comer ¿me entiendes? obviamente va a llegar y va a decir bueno ya estamos cerrando la cocina si quieren que lo pida para llevar pero creo que entendió mal y de nada dijo ah para llevar sí cuatro salmones tres espaguetes para el horno un cuarto centro yo what increíble puedo decir bien ay ponme pero que como se llama esta agüita pero eso no hay para llevar ¿qué? eso no hay para llevar ¿no? ¿sí hay? si tenemos y Flox le dice no hay no hay para llevar eso ¿eh? puta Flox le quería salvar hasta los últimos 15 soles con 70 céntimos que podía Sandra y de la nada el faraón dice ¿cómo que no hay? ¡claro que hay! por favor empaquéeme 5 gracias y si puedes un galón entero de limonada o de la agüita esa que no sé no sé cómo se llama la cúspide de la conchudez Dross debería ser un las 7 personas más conchudas del 2024 oye este men ya se ganó un lumini ¿eh? si hago una categoría al más conchudo se lo gana el faraón love shady ¿sí hay? para llevar un litro y medio un litro y medio concha zumba cuatro o tres clip del año por el espagueti te lo vas a comer dos espaguetis para llevar cuatro salmones y una limonada de un litro para llevar y una de chicha morada para llevar de un litro huevón ese día el restaurante dijo estaba revisando el restaurante el dueño del restaurante las cuentas y digo a ver a ver a ver ¿quién ha venido acá a comer este Alejandro Toledo? el presidente ¿quién ha venido a gastar tanto? de la nada hay un descuadre en sus cuentas definitivamente bro ese día el restaurante en la cocina ya se querían ir a dormir huevón en la cocina ya estaban lavando la olla y de la nada llega un pedido de cuatro salmones tres espaguetis una jarra de esto otra jarra del otro el cocinero en ese momento estaba como me quiero ¿cómo así que no me voy a ir a dormir temprano hoy día? a ver a ver ¿quién es el conchazumare que pidió todo eso para llevar? acá acá en el reflejo podemos ver que está Flux tratando de salvar la situación ¿no? trató pero bueno fallido total ¿qué se va a hacer? y esta gracia ¿cuánto le costó gente? a ver ustedes díame 1.600 soles ¿verdad? o sea esta gracia costó 1.600 ¿verdad? si no me equivoco eso con 1.600 bueno es una una buena comida en el mejor restaurante del mundo vamos a hablar en términos más formales ese restaurante tiene una carta cuyos precios rondan de 1.100 200 300 400 creo que lo máximo que he visto era 1.500 bueno lo más caro creo que está 1.500 eso es lo que se gastó Sandra en cenar con el faraón Love Shady honestamente a nivel de números no sé si le haya funcionado no sé si esa inversión haya valido la pena no sé si Sandra Skins haya visto un salto en sus viewers ese día honorables de una inversión directamente proporcional a 1.600 soles pero ojalá que sí porque si no va a tener que hacer una pollada para recuperarlo o algo por el estilo si duele o sea yo no comí en la central porque uno no había citas y dos está bastante caro como para ir solo no ahí tienes que ir con alguien en ese momento no había alguien que me acompañara y que quisiera pagar 1.500 llamémosle no tacaño sino ahorrador en mi naturaleza de ahorrador yo la verdad es que no estaba dispuesto a pagarle a una persona 1.500 para que cene conmigo me gusta comer bien sí el caso de Sandra con Farah Love Shady yo honestamente a no ser que Sandra me diga oye la he pasado increíble Farah Love Shady oh my god me abrió los ojos la mente y de la nada ahora soy una nueva persona a no ser que sea eso yo digo pues sí efectivamente no valió la pena probablemente haya sido la entrevista más cara que vaya a tener en toda su carrera Sandra Kings acá está lo que costó a ver oficialmente seguimos con el tema de Sandra y la tremenda estafada que le metieron ¿cómo está ese pinche es algún señalo ya señalo esto no me no no gente eso salió la cuenta 1.600 1.600 1.600 1.600 mi bolsillo jete barato y se fue y acabe eso 1.600 la cuenta como el faraó lo chévere me amé mi central ay 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 es demasiado gente bueno no puedo defenderla vuelvo a repetir si pagó eso o se llegó a ese número la cuenta fue también por voluntad propia fue también porque nunca puso un stop nunca dijo oye ya te estás pasando de conchudo disfruta tu espagueti mierda y los 400 gramos de carne o el medio kilo de carne que te has pedido pero de verdad para ya deja de comer o mejor dicho deja de tragar cerra un poco el hocico que ya me estás hartando y te estás pasando de conchudo eso habría sido la manera educada de decirle oye para pero bueno ella no dijo nada ella dijo pide todo lo que quieras pides salmón quieres cuatro pídelo pides esto digo no lo sé a ver si te sobra la plata yo digo esa actitud está bien pero si no te sobra la plata pues tienes que ponerte ahí a decir las cosas y tal y como es ¿me entiendes? pero se pasó muy de sumisa muy de no sé si sumisa yo creo que se pasó muy de buena anfitriona pero claro o sea es una falta de respeto ¿no? obviamente si te están faltando el respeto siendo conchudo tú también tienes que hacer algo ¿no? no tienes que pasar por alto por más buena anfitriona que seas tienes que poner un pare si la otra persona o tu invitado se está sobrepasando un poco con el tipo de cosas que está pidiendo o está haciendo o ciertas actitudes que están fuera de lugar y que no deberían dejar se pasar por alto por lo menos ¿me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!